Música Debemos tener una mirada nueva y comprometida que se compadece y comparte el sufrimiento de todos nuestros hermanos, hermanas de la Amazonía Lo que he aprendido de los hermanos amazónicos de los diferentes pueblos es lo que he aprendido mucho más de ellos de lo que he aprendido en la escuela La Amazonía no está ni aislada ni mucho menos tiene nada que ver con el resto de nuestras costas y sierras y del planeta entero todo lo contrario todo lo contrario de manera que lo que hacemos aquí es útil para nosotros y para los demás Entonces en estos cursos tenemos que no solamente transmitir conocimiento a los estudiantes sino salir a la problemática para poder en campo ver la realidad que está ocurriendo La tierra es todo para nosotros Está nuestra mamá, ahí está nuestro papá, se hablaban de familia Está nuestra botica que es la medicina tradicional Ahí está nuestra cultura Ahí está nuestra forma como organizarnos ¿De qué manera queremos vivir? ¿De qué manera queremos vivir? ¿De qué manera queremos vivir? Y en Kichu sería el suma causante El buen vivir Esperamos que este símbolo entonces sea un kairos para la iglesia de cómo actuar, cómo dialogar, cómo escuchar y poner la mirada a los muchos pueblos excluidos y la pobre madre tierra que es pisoteada en tantas formas Agradecer a Dios Agradecer a nuestro arzobispo Monseñor Miguel a Monseñor Javier como obispo del licariato de San José de la Amazonas Hemos visto nuestra realidad Y esa realidad es urgente que nos llama a trabajar en comunión Desde donde estemos nos toca trabajar, nos toca ser presente Este hermoso mensaje que hemos recibido en esta jornada